Bienvenidos a su segmento de Humano y Punto. La vez pasada tratamos el tema de los matrimonios entre parejas del mismo sexo. Ahora esto está todavía más intenso, porque genera muchísima más confusión, muchísima más expectativa, opiniones, polémica. Es la adopción en las parejas del mismo sexo. Entonces, para contextualizarlas un poquito y antes de entrar en el meollo del asunto, bueno, tenemos que decir que ninguna de nosotros aquí es experta, que estamos también dando unas posturas… Posturas personales. La voz del pueblo. Digo, las inquietudes, las inquietudes… Tal cual es el pueblo, sí, humildemente la voz populi. Sí, no tenemos aquí… Entonces, vamos a dar referencia a dos artículos. Uno dice, sí hay diferencias. El problema es que no ha habido muchos estudios longitudinales. ¿Qué pasaba cuando tenían antes hijos? Una pareja, por ejemplo, de lesbianas. Era una mamá que había sido pareja de un hombre, tuvo un hijo y en una segunda anupsia o reajuntamiento se junta con una mujer. Entonces, hacen estudios longitudinales, pero con chiquitos que no crecieron desde un principio con su papá y mamá gay o lesbiana. Esa es la única referencia que tenemos. Es la única referencia. Entonces, tomando en cuenta ese estudio, dice aquí, sí hay diferencias a nivel emocional, que son más propensos a… Decía ahí porque ya están adultos los chavos, ¿no? No, da atención. No, este decía de, son más propensos a estar desempleados, a caer en depresión, como una serie de elementos emocionales que dan cuenta, bueno, a partir de este estudio que se hizo. ¿Quién lo hace? Para que no digan que estamos chismeando. Rec Nerus, y es un estudio que va en contraposición del que hace la Asociación de Psicología, Americana de Psicología. Entonces, luego viene otra persona que es muy conocida, que dice, no, vamos a hacer un estudio entre parejas que adoptaron, parejas heterosexuales que adoptaron en el Reino Unido, parejas de lesbianas que adoptaron y parejas gays que adoptaron. Entonces, eso está como más sobre igualdad de condiciones, o sea, todos adoptaron y a todos se les observó, se les hizo preguntas a los papás, a los profes y a los niños. Y ahí concluye que sí, los padres homosexuales, las parejas homosexuales son buenos padres adoptivos, es un estudio que se hace en Reino Unido. Y lo mismo, sería cosa de revisarlo, vaya, no es que lo podamos revisar ahorita, pero sí. No hay ningún dato que llame la atención. Bueno, aquí dicen que al contrario, que los gays tienen los mejores puntajes en, son niños que son más empáticos, que ayudan más a los demás, que son más amorosos, fíjate, más que lesbianas y heterosexuales, o sea, pensando en los tres grupos de parejas. Entonces, bueno, también vale la pena revisarlo, se hizo en Cambridge, y la autora es, ay Dios mío, bueno, se los debo ahorita, ahorita les digo, acá estaba. Entonces, ¿qué opinan ustedes? Porque bueno, tenemos las dos posturas de las cosas que puede haber beneficio, bueno, no beneficio, la realidad es que está pasando. ¿Ustedes qué, qué, qué? Y hay estudios que dicen, no, hay mucho daño y no, son buenos padres adoptivos. ¿Esto es todo una situación? Fíjense que sí, bueno, en lo personal, si me lo preguntas de golpe, me cuesta trabajo dar un sí estoy de acuerdo de inmediato, con total seguridad. Pero ahorita, escuchándote, yo pensaba y decía, ¿qué será mejor para un niño? Bueno, estar en las calles con un papá y una mamá, este, muy, sí, ¿no? Admitidos por toda la sociedad, no hombre, mujer, pero uno alcoholizado, la otra prostituyéndose, etcétera. O estar en manos de dos personas que se aman mucho independientemente de que sean del mismo sexo. O sea, si hablamos de valores y de valores universales, yo creo que no tiene nada que ver con una cuestión de preferencias sexuales. Entonces, a mí sí me cuesta mucho trabajo dar tu opinión. No, no, la verdad es que estaría más inclinada, o sea, más a favor. A favor de la adopción. A lo mejor, fíjate que mi opinión sería la siguiente. Digo, de por sí, cuando una pareja, vamos, hombre, mujer, quieren adoptar un hijo, pues no es un proceso sencillo. Se piden muchos requisitos, se hacen estudios exhaustivos. A lo mejor sería el decir, bueno, se pediría que se fueran a hacer todavía más profundos esos estudios, ¿no? Determinando, pues, cómo está la situación psicológica de esos seres humanos, cómo está su situación emocional, etcétera. Pero fuera de ahí, no, yo creo que… O sea, dirías que hay valores comunes que no importan. Hay valores universales que están muy por encima de las preferencias sexuales. Y un ser humano que vive dentro de un hogar con valores universales es un ser humano que va para bien. Ok, buen punto. Esa es mi postura. Yo creo que sí es así, ¿no? Si vive… si la gente que adopta a un niño está dentro de todos los valores, no importa la definición sexual o la… cómo vivan esas parejas. Yo leía un estudio en donde decían que nosotros ahora juzgamos mucho, pero durante muchos años se ha dado, por ejemplo, la educación solamente en el lado materno. Las mujeres se hacen cargo. La abuela, la bisabuela, la madre y la hermana, ¿no? La hermana mayor. ¿Quiénes son las que educan? Puras mujeres. Dice, entonces, ¿cómo es que podemos ver mal que una pareja de lesbianas se eduquen a niños? Es exactamente lo mismo. No se da en el caso de los hombres, ¿no? Los hombres no se dedican al cuidado de los hijos. Los hombres son los que aportaban, o sea, tenían roles determinados. De los estudios. Sin embargo, sí, leyendo todo esto, dices, oye, la verdad es que si ellos enseñan a ser amorosos a esos niños, si ellos enseñan a ser disciplinados, ordenados, a ser respetuosos con la vida, creo que esto sería más importante, como dice Ani, de verdad, ensalzar los valores que existen en esta sociedad y que son naturales, que no los estamos creando, que son parte de la sociedad en sí de formación. Esto yo creo que sería importante. Yo me pondría, desde mi opinión, del lado en donde creo que es más importante que los niños tengan padres, igual que tú, a que estén solos. Que tengan una familia. Yo también estoy de acuerdo con eso. Yo creo que todos los seres humanos necesitan padres amorosos y que ser amoroso no es de género. O sea, hay hombres muy amorosos, hay mujeres muy amorosas y hay hombres totalmente que dan al abandono y mujeres igual. Sin embargo, habrá que, ahorita que dices, ¿no? O sea, quienes crecen en un matriarcado, que eso es súper común, habrá que preguntarles a esos seres humanos qué tanto les hizo falta la figura paterna. O sea, para mí, es que no sé, como que yo estoy muy, muy casada con que lo que da el hombre de manera natural es insustituible y lo que da la mujer de manera natural es insustituible. Y cuando una pareja de heterosexuales descuida, descuida eso, pues es una familia disfuncional y punto. Igual que lo sería. Igual también creo que debe haber parejas homosexuales, dos hombres, dos mujeres, que mal funcionen, que no den ese amor, que nos estamos cayendo en el extremo de que estén con amor, aunque sea criado por dos mujeres o por dos hombres. Igual puede ser igual de disfuncionales. Laura, ¿tú qué opinas? A ver, yo ahorita digo que no. O sea, todavía no estoy muy convencida de eso, de la adopción de niños. Yo también creo lo que dice Rosy, que lo que da el papá es insustituible y lo que da la mamá es insustituible. Yo sé que en las familias, en la familia tradicional, también los hijos salen lastimados y también salen heridos y también hay mucho dolor, definitivamente. Pero aún así, pues yo respeto la vida de ellos como parejas y que se casen y hagan lo que ellos decidan con su vida. Pero ya con la vida de otros seres humanos, yo todavía no estoy convencida. Digamos que no estaríamos seguros todavía de las heridas que van a tener y de los problemas que van a tener en un futuro. Yo creo que sí, Paloma, al final de cuentas, todos los hijos, todos tenemos ese desorden, todos. O sea, seamos hijos de quien seamos y vivamos con quien vivamos. Bueno, pero va a haber heridas nuevas, pero yo sí creo que va a haber heridas diferentes. Estas son novedades, estas son novedades. A mí no me ha avisado. Heridas novedades diferentes, yo creo que va a haber heridas diferentes. Aprenderemos a tratarlas como hemos aprendido a tratarlas. Por ejemplo, en uno de los estudios decían, no se puede relacionar tan bien, o sea, presentaron problemas para relacionarse con otra pareja, en su adultez. Como que tenía confundido eso de, ay, entonces un hombre, ¿cómo? ¿Sabes el índice de filofobia que existe en el mundo, mi reina? Además, además. Yo voy a hacer una defensa a los niños en ese sentido. O sea, lo que te refieres es ahora en los adultos heterosexuales. O sea, no saben relacionarse. No en los homosexuales, ¿no? No saben relacionarse. Oigan, ¿les parecería algún criterio ético decirle a los niños? Porque cuando son bebés, no les puedes preguntar, oye, ¿tú estás de acuerdo con entrar en una pareja que son dos hombres o mujeres? Oye, es que sería interesante. O sea, ¿a partir de qué edad podría decir un niño, yo no quiero que me adapten ellos o de ellas? Ay, sí. ¿Por qué no? Bueno, eso. Y que no estén de niños grandes. Pero esa pudiera ser una medida en un momento dado. ¿Pueden adoptar niños a partir de cierta edad? No, entonces ya se hace más complicado. Ah, bueno, eso puede ser. Pero es que aquí estamos hablando de la crianza. Digo, para dar paso a lo que tú dices, ¿no? ¿Alguien tuvo que criar a los niños? Durante los años. Y de todas maneras ya existen heridas. A ver, a ver, a adoptar. Estamos hablando, van a ir a un orfanato. Sí, sí, van a un orfanato. Por eso, por eso, una crianza. ¿Cómo creemos que van a estar niños abandonados? Mejor que con una pareja constituida, aunque seamos sexuales. Es que yo voy a lo mismo. O sea, no podemos decir que una cosa es mejor que otra. Todo va a tener sus pros y sus contras. Hay gente criada. El amor siempre va a ser mejor. Hay gente criada en orfanatos. Y la soledad de un orfanato. Hay gente criada en orfanatos. Y muy bien. Excelentes personas que logran toda la plenitud. Y ya hay gente criada en familias totalmente tradicionales para el perro. Exacto. Bueno, ¿cuál sería para cerrar, chicas? Pues, exactamente, eso es de lo que estábamos hablando. Y dices, los homosexuales nacieron de familias tradicionales. Por ejemplo. O sea. Exactamente. Es la mayoría. Las lesbianas o gays nacieron de familias tradicionales. Nacieron, sí. Nacieron en familias tradicionales. Bueno, entonces, hablando de todo esto, yo creo, nada más quiero cerrar. Denominador común, cierra. Ajá. Yo cierro. Denominador común. El denominador común sería. Es que en todos los seres humanos tenemos ciertos conflictos y problemas. Y que el que crezcan en una familia homosexual o en una familia heterosexual, siempre vamos a tener ciertas carencias y ciertas herramientas que creamos. Yo no creo que sea determinante, que solamente en las familias heterosexuales es donde están bien. No es cierto. Silvia Camargo ha dicho. Eso es una mentira. Y bueno. Paloma, ¿tu postura nunca la dijiste? Ay, Paloma. Pues es que la mía es intermedia. Ay, pues la mía es intermedia. ¿Aquí aplica? Bueno, chicos, yo nada más quiero decir. Y de aquí aplica perfectamente nuestro eslógano. No es ni bueno ni malo, simplemente es humano. ¿No? Así es. Y esa es la idea, que pongamos diferentes posturas. Gracias por atendernos y que les vaya muy bien. No se desvelen por esta cuestión. Va a ir avanzando en la vida. Tenemos que evolucionar, señores. Y pues mucha suerte. Nos vemos en el próximo segmento. Hasta luego, hasta luego, chicas. Hasta luego. Bye.